bienvenidos mis queridos traders vamos a comenzar una sesión más de psicología de los lunes como siempre mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil y hoy toca trading en la zona vamos a leer los dos juntos todos los traders este maravilloso trabajo de mark douglas antes de comenzar voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre porque ya sabéis que hacer trading operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero bien ahora sí librazo antes de saludar a mi familia trader voy a pasar no me gustó el retroceso del kiwi dice rafa no lo he visto estaba vigilando el petróleo que he visto que no veis como todavía el 55 50 no lo toca por lo tanto indica que hay bastante fuerza ahí y del kiwi dólar pues bueno ha caído es lo que hay ha habido un primer impulso en la mañana y luego pues ha caído 30 puntos pero tampoco sigue habiendo soportes fuertes por aquí rafa en el 68 27 gracias a aldo por los likes bienvenidos vale pues hoy que toca toca lo siguiente vamos a trabajar sobre trading en la zona vamos a trabajar sobre este grandioso libro es un libro maravilloso yo os lo recomiendo totalmente encarecidamente yo lo tengo aquí en ediciones valor si queréis os puedo dejar el ISBN cada libro tiene un código con un número que ese número pues con ese código podéis encontrar el libro vale os lo voy a dejar ahí el ISBN para que el que quiera tener justo esta misma edición en castellano lo pueda buscar 6 664 con ese código podéis buscar el libro vale el ISBN es el código es como la matrícula de los libros os lo voy a poner en el chat por si queréis justo este en español de esta edición bien ediciones valor muy importante este es el libro el que vamos a tratar hoy en la zona de mark douglas para mí el mejor libro de psicología de trading no es su primer libro él tiene otro libro primero que se llama el trader disciplinado también de mark douglas que es muy bueno pero es un poco más lioso y no está tan bien organizado recomiendo este libro mucho más porque está mucho más mejor explicado más limpio y todo la primera edición salió en apprentice hall press en el 2001 esta edición es del 2009 vale valor ediciones bien vamos a comenzar lo primero voy a leer hoy es una sesión tranquila de lunes el mercado está tranquilo y voy a leer mucho si veo algún contenido interesante lo ponemos aquí y también me gustaría que compartierais vuestras experiencias o si os sentís relacionados o identificados con alguna de las cosas que voy a leer hoy en el libro lo podéis poner en el chat y por supuesto os recomiendo encarecidamente que lo compréis y lo estudiéis es un libro finito no es muy gordo pero es muy importante voy a leer esto porque me parece importante dice mark dice dedico este libro a todos los traders con los cuales he tenido el placer de trabajar y de a los que he formado a lo largo de los últimos 18 años cada uno de ellos a su manera ha contribuido a las ideas y a los consejos que este libro aportará a los que se han decidido a hacer trading adoptando un estado de ánimo confiado disciplinado y constante gracias mark nos dedica el libro a todos nosotros el libro está compuesto de 11 capítulos los primeros capítulos son un poco más hasta que coge velocidad pero voy a empezar leyendo algunas algunas de las cosas ponerlos cómodos haceros un café un té relajaros bien mark comenta que tenía en mente cinco objetivos importantes cuando escribió trading en la zona los voy a leer vale el primero es muy bueno y muy interesante probar al trader que la cantidad o calidad de los análisis de mercado no es la solución a sus dificultades de trading o su falta de resultados regulares esta es muy buena porque lo que quiere decir mark douglas asdrúbal mark douglas bien douglas bien no es kirk douglas no es michael douglas es marc marcos vale hola kiko adolfo jans francisco saulo julio freddy buenos días asdrúbal bien esta primera objetivo ya nos da que pensar no porque es una de las primeras trampas que hemos tenido todos en algún momento de nuestra carrera y es pensar que no gano dinero por mi análisis es pensar decir es que no gano porque no analizo bien o porque no entiendo el técnico o porque no entiendo el fundamental es una de las primeras trampas pensar que no ganamos por nuestro análisis ya sea el técnico o el fundamental vale es una de las primeras trampas que él aquí explica muy bien que nos va a demostrar que no es la solución mejora es importante tener un buen análisis está claro es muy importante pero no es la causa principal de que no ganemos dinero en el mercado la segunda es de que dice que quiere convencer al trader de que su actitud y su estado de ánimo determinan sus resultados entonces voy a ir anotando estos cinco objetivos que se pone marc sólo para empezar para que veáis que son importantes el primero y muy importante demostrar que el análisis técnico y el análisis fundamental no son la causa de malos resultados la causa principal o la solución mejor dicho no son la solución es importante tener un buen análisis obviamente es importante pero no es la clave o la solución determinante ya nos lo está explicando marca aquí nada más empezar el libro en la página 15 nada más empezar que no es lo más importante eso ya te da que pensar no es el análisis vale lo vamos a leer saulo poco a poco tranquilos y yo iré anotando cosas los fibos no pueden no sirven dice jesús jajaja no puedo con eso son del mismo autor si miguel dice el otro libro que recomiendas yo lo tengo la disciplina del inversor también de darlas son el mismo efectivamente no es el inversor disciplinado disciplinado lo que más me gusta de este libro miguel si lo tienes a mano es el último capítulo es brutal es brutal este libro el último capítulo analiza un como un movimiento del mercado y lo analiza desde el punto de vista de la psicología y es brutal lo que pasa que no sé si está traducido al español no sé si está traducido al español es el primero de marc os lo recomiendo también encarecidamente este es del 88 ojo este es del 88 el trader disciplinado 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 de marc douglas este es el primero muy bueno porque cuenta su historia de cómo empezó de cuando perdía cuando quebró sus primeras cuentas etc bien aquí tenemos a marc douglas encantador vale súper majo además este es el primero recomendable pero mejor empezar por este y si luego queréis profundizar ya os vais al primero bien primer objetivo de marc demostrar hola manuel luis dice que está traducido el primero pero con una traducción muy mala ese es el problema de estos libros de trading de hecho fíjate algún día si alguien quiere o puede a mí mismo me lo digo ponerte a traducir libros de trading y hacer traducciones es un trabajo interesante y habría mucho trabajo y mucha gente agradecida en que le traduzcamos libros al castellano osmín coincide con luis dice hay una traducción al español pero a mí me dieron ganas de llorar al empezar a leerla de lo mal que está hecha terminaré leyéndolo en inglés por eso también os animo a que aprendáis inglés lo antes posible bien objetivo número 2 que tenía en mente que he comentado convencernos convencer a los traders que la actitud perdón que la actitud y su estado de ánimo determinan sus resultados y esto es brutal también porque claro lo que nos está diciendo al fin y al cabo es que sí que el análisis es importante que todo es importante pero que el estado de ánimo sobre todo para nosotros que somos individuos que operamos nuestra cuenta nuestro riesgo nuestro dinero etcétera es muy importante el estado de ánimo y la actitud que tengamos frente al mercado el otro día lo explicaba que es un espejo el mercado es un espejo que te devuelve lo que tú le des si tú te enfocas con una mala actitud con negatividad con miedo vas a hacer realidad esos miedos si tu miedo es que te haga stop loss pues al final te va a hacer stop loss atraemos los miedos lo que intentamos evitar pues lo atraemos lo hacemos real porque nos enfocamos en eso hola pepe rosalba césar beto dice manuel un buen platillo de gambas asadas con sidra eso sí que levanta el estado de ánimo totalmente de acuerdo eran a la plancha langostinos pero eran pequeños es cierto bien estado de ánimo hola juan buenas tardes estado de ánimo y actitud importante porque porque somos traders individuales que operamos nuestro sistema y necesitamos una actitud y un estado de ánimo óptimos siguiente objetivo proponer a los traders las actitudes y creencias específicas necesarias para construir una mentalidad ganadora es decir enseñarles a pensar en términos de probabilidades esto fundamental pensar en probabilidades ya sabemos que es difícil que es complicado pero es nuestro objetivo pensar en probabilidades importante mencionar los numerosos conflictos contradicciones y paradojas del pensamiento que llevan al trader a suponer que piensa ya en términos de probabilidades cuando no está realmente haciéndolo muy importante no engañarnos el autoengaño nos está diciendo que esto pasa a ver si puedo escribir y hablar a la vez que a veces ya pensamos que estamos pensando en probabilidades creemos que ya lo hemos conseguido ya estoy pensando en probabilidades ya sigo mi plan controlo riesgo pero no es cierto hay una parte nuestra que no piensa en probabilidades y que sigue creyendo que sabe lo que va a pasar y por último hacer pasar al trader por un proceso que integre esta estrategia de reflexión en su modo de pensamiento a nivel funcional aquí la palabra es integrar el pensamiento adecuado estos son los 5 objetivos que se puso Mark Douglas antes de escribir trading en la zona fijaros que tío más listo que objetivos más buenos y más todo interesante todos los 5 porque nos dicen claramente hacia donde se dirige voy a empezar de atrás adelante integrar el pensamiento adecuado como lo hace él con el ejercicio de hacer las 20 operaciones sin cambiar las reglas os voy a dejar un enlace la ejecución parte 2 creo que es este psicología de trading de hecho varios de ejecución y os lo recomiendo totalmente encarecidamente estos son muy buenos estos son muy buenos pero os voy a pasar el segundo que es algo mejor porque esto es lo que está diciendo en el quinto punto ejecución de un sistema os acordáis aquí está os lo paso este es el vídeo que os recomiendo para el número 5 integrar el pensamiento adecuado con el ejercicio que él propone que es hacer 20 operaciones mecánico con un sistema sin cambiar las reglas brutal buenísimo hola felicidad buenas tardes Saulo dice la actitud es clave en todas las actividades de las personas aunque tal vez en el trading es más evidente y de un impacto que causa dolor porque afecta a nuestro dinero así es bien autoengaño esto es importante es un poco más complicada el autoengaño la euforia la codicia cuando empezamos a tener éxito nos llega la siguiente prueba que es no ser demasiado creído no ser codicioso tener disciplina no caer en la euforia en la codicia etcétera muy importante pensar en probabilidades esto lo explica con varios ejercicios y con las leyes del trading actitudes y creencias y estado de ánimo esto es importante y el análisis técnico vale vamos a continuar él aquí comenta que no ofrece un sistema de trading le parece más interesante mostrarnos cómo debe pensar usted para ganar doy por hecho que ya posee su propio sistema y sus propias ventajas ahora debe de aprender a confiar en esas ventajas y poco más ya está seguimos aquí hace la encuesta de actitud que también os lo recomiendo es muy importante y muy interesante esta encuesta de actitud os voy a pasar el enlace porque ya la hicimos aquí para que el que no lo haya hecho que la haga la podemos volver a repetir porque está hecha desde hace un año hace más de un año esta es la encuesta de actitud un segundo que la estoy pasando de enero aquí se hacen las preguntas para el que las quiera ver ahí está vale seguimos Miguel nos comparte dos frases varias frases dice si tienes miedo a perder vas a perder y dice luego la suerte no es una opción me gustan esas frases muy buenas bien empieza el primer capítulo análisis fundamental análisis técnico o análisis psicológico quien se acuerda de los tiempos en que el análisis fundamental estaba considerado como el único medio real o apropiado para tomar decisiones de trading dice cuando comencé a hacer trading en 1978 el análisis técnico solamente era utilizado por un puñado de traders considerados locos por el resto de la comunidad aunque resulte difícil de creer hoy no están tan alejados los tiempos en que Wall Street y la mayoría de los principales fondos de inversión y de las instituciones financieras del país pensaban que el análisis técnico era una especie de abra cadabra místico fijaros lo que comenta aquí Mark Douglas super interesante que antes el análisis técnico era como venga estás loco estás tomando decisiones con el análisis técnico qué me dices estás loco qué me estás contando si eso no funciona es magia abra cadabra es vale algo místico vale es como fe primer primer detalle interesante que comenta aquí Mark y hoy en día hemos ido a lo contrario ahora todo el análisis técnico va es como dios ya el análisis técnico no no hay aquí un nivel y esto tiene que funcionar porque hay un nivel aquí me lo dice mi sistema me lo dice el patrón me lo dice la señal y ya te está diciendo Mark que antes eso no era así y ahora la balanza se ha ido al otro lado ahora es todo técnico entonces buscar un equilibrio ahí un buen detalle en la primera página del primer capítulo vale el camino hacia el éxito Pepe dice sobre la actitud estoy totalmente de acuerdo no estoy 100% no pero por eso llevo dos semanas sin entrar en el mercado el estado de ánimo es vital en esto ya lo he probado en mis carnes es así Pepe porque cuando estamos en un estado de ánimo malo negativo pues cualquier pérdida cualquier error nos afecta mucho más nos enfada mucho más y nos pone todavía más calientes con más errores y eso genera un efecto en cadena dominó de que cada vez cometemos más errores César dice lo recomiendas en formato audio yo lo recomiendo en libro la verdad porque puedes leer subrayar pararte pero bueno en formato audio también está bien mirar lo que dice ahora me da la razón justo no sabía que decía esto continúo dice ahora desde luego es la actitud inversa la que prevalece la mayoría de traders experimentados utilizan el análisis técnico en otra en una forma u otra para formular sus estrategias el análisis fundamental puro ha desaparecido virtualmente qué es lo que ha provocado este cambio tan espectacular dice la respuesta a esta pregunta no sorprenderá nadie el dinero si se toman las decisiones de trading siguiendo únicamente el enfoque fundamental se tropieza con la dificultad inherente a este método ganar dinero de manera regular o sea lo que está diciendo es que luego el análisis técnico cogió a la comunidad de inversores y de traders y empezó a funcionar muy bien sobre todo los 80 y los 90 esos mercados alcistas esas burbujas de las dot com todos esos mercados alcistas en las commodities y funcionaba muy bien el análisis técnico daba dinero y todo el mundo estaba con el técnico está clara la respuesta bien voy a pasar un poquito por delante aquí compara el análisis fundamental y el técnico dice el análisis fundamental intenta tomar en consideración todas las variables que puedan afectar al equilibrio o al desequilibrio relativo entre la oferta y la demanda de toda acción materia prima instrumento financiero etcétera y usando modelos matemáticos que ponderan el peso de un número de factores los tipos de interés los balances tendencias climáticas etcétera desgraciadamente estos modelos rara vez toman en consideración al resto de traders como variable entonces aquí lo que nos está diciendo es que el análisis fundamental es muy importante e interesante pero está dejando fuera a los traders una gran parte del mercado que son los traders es decir el fundamental deja fuera no tiene en cuenta los traders sólo tiene en cuenta esos datos porque los traders al expresar sus creencias y su visión de futuro hacen variar el precio pero no los modelos no los modelos bien no pasa nada fernando tranquilo prosigo dice el hecho de que un modelo haga una proyección lógica y razonable basada sobre todas las variables significativas no tiene ningún valor si los traders responsables de la mayoría del volumen los que están operando y metiendo volumen de operaciones no conocen el modelo o no le otorgan ninguna credibilidad bien qué quiere decir con esto si yo tengo un modelo que no tiene en cuenta fundamental el trata de los modelos fundamentales aquí que tiene en cuenta los tipos de interés la balanza comercial la inflación un montón de datos tengo en cuenta ese modelo si el resto de traders ese modelo no lo tienen no lo usan no lo pues entonces no va a afectar tanto al mercado porque los otros traders no van a tomar decisiones basándose en ese modelo me habéis me estáis entendiendo es decir lo contrario es el análisis técnico como yo uso fivo para el mejor ejemplo es fivo como todo el mundo o la mayoría de participantes conoce fivo y sabe cómo funciona y lo usa por eso va a hacer que tenga mayor 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 digamos efecto en el mercado que el mercado lo respete en mayor medida porque un gran número de traders lo van a usar lo van a identificar lo van a analizar me seguís esto es importante es muy importante por eso al final yo siempre os digo que simplifiquéis y que vayáis a la base a lo básico porque eso lo usa todo el mundo lo sabe todo el mundo desde el trader de 1000 euros que lleva dos años retail minorista hasta el trader de largo plazo que es un banco un fondo un hedge fund que mueve miles de millones también va a poner su soporte y resistencia como todo hijo de vecino y va a poner su línea ahí o su fivo o su... ¿me entendéis? esto es muy interesante y muy importante para bien y para mal bien si lo usa mucha gente puede perder su efectividad pero ya nos puede dar una entrada contraria que no va a funcionar para mí también es efectivo bien Raúl espero que compres jamón ibérico dice estoy en el súper tendré que verte después compra jamón y muy importante jamón y aceite de oliva virgen extra un abrazo vale entonces esto es interesante lo que comenta aquí Mark por eso el fivo a mí me gusta mucho funciona muy bien porque es sencillo y cuantos más más personas usen algo más potencia puede tener vale en realidad dice aquí numerosos traders particularmente los que tratan con futuros no tienen generalmente la menor idea de los factores fundamentales de la oferta de la demanda que puedan afectar a las cotizaciones además en cualquier momento su actividad está influenciada por factores emocionales que no son tomados en cuenta por el modelo fundamental en otras palabras las personas que hacen trading y por consiguiente las que hacen variar el precio no actúan siempre de manera racional esto es muy importante y hay que tenerlo claro y por eso funciona el análisis psicológico es así Orlando es decir yo dependo del resto de traders como siempre dices quien hace que sirva el FIBO son los demás los otros traders yo dependo de los demás traders dependo de que haya un número considerable me da igual que tipo de traders desde el espectro tenemos un espectro a la izquierda el trader más novato de todos y más paquete y lo que tú quieras hasta el espectro de la derecha del trader más profesional y los dos espectros necesito que hagan sus decisiones y dependo de ambos para que las cotizaciones se muevan a un lado o al otro porque ellos son los que van a poner dinero en el mercado es así Raúl dice no estoy en Italia comparé speck y pasta un buen risotto para cenar con boletus y trufa es mi recomendación Fernando dice y como caíste en la idea de usar FIBO usar solo esos dos niveles pues bueno es una idea larga y tendida tampoco hay que complicarse FIBO es una herramienta muy buena como referencia Fernando coger un movimiento y saber que es una referencia coger este movimiento y dividir el movimiento en tres zonas la parte de arriba la parte del medio y la parte de abajo de todo movimiento simplemente lo uso como referencia os lo he explicado muchas veces entonces es una referencia porque lo que estoy haciendo con el FIBO es dividirlo en tres partes uno dos y tres la parte digamos de la zona uno es la zona de la fuerza de los compradores de la la parte dos es la parte del equilibrio de la lucha del no se sabe quién va a ganar puede ganar cualquiera la parte tres es la parte ya de los vendedores la parte del miedo de las compras la parte de entendéis es una referencia pero psicología quiero que lo entendáis esa es la psicología de por qué funciona teniendo en cuenta como referencia el primer movimiento inicial que se hace aquí que es lo que estoy midiendo es una referencia vale hay dos equipos suponte que hay dos equipos el equipo de los compradores que va a estar feliz en esta zona el equipo de los compradores va a estar dubitativo en esta zona va a ser una zona crítica el equipo de los vendedores que va a estar feliz aquí vale es una mera referencia Fernando pero no voy a entrar en demasiado detalle y a mí para mí funciona de lujo después de muchos años haciendo análisis y uso FIBO o sea que no tengo problema tiene más cosas o sea se puede dar más pensamiento ahí al FIBO vamos a proseguir bien el análisis técnico nació en el mismo momento en que aparecieron los mercados bursátiles pero la comunidad de la bolsa no aceptó el análisis técnico como una herramienta viable y útil hasta los finales de los 70 y principios de los 80 fue necesario todo ese tiempo para que el conocimiento de los analistas técnicos se transmitiera a la mayoría de traders bien en un día una semana o un mes determinado solo hay un número limitado de traders activos en el mercado la mayoría de estos traders efectúan una y otra vez las mismas operaciones con el objetivo de ganar dinero dicho de otra manera los individuos desarrollan modelos de comportamiento y un grupo de individuos interactuando constantemente entre ellos forma modelos de comportamiento colectivo esta es la psicología de la masa por eso funciona también la psicología de la masa vale porque somos un grupo de traders lo comenté el otro día nos ponemos todos codiciosos a la vez nos ponemos todos agresivos a la vez nos ponemos todos miedosos a la vez por esa mentalidad colectiva de masa de rebaño de grupo mente colectiva a pepe ya le están surgiendo varias preguntas eso es muy bueno hay que preguntarse cosas dice qué objetivos aparte de ganar dinero tienen las instituciones en un plazo de tiempo por ejemplo en un mes yo creo que principalmente la respuesta a esto más que ganar dinero es claramente eliminar riesgos eliminar riesgos yo creo que es el objetivo de estas instituciones más que nada más que ganar dinero es eliminar riesgos es decir tener el riesgo lo más controlado posible a todos los niveles riesgo político económico de mercado compras ventas logística productos todos los las instituciones al fin y al cabo cuanto más arriba están el banco central europeo de por de dinero no tiene problemas entonces lo que quieren es exacto estabilidad eliminar riesgos sobre todo eliminar riesgos futuros que todo siga más o menos girando hacia una dirección que el mundo gire que todos los productos lleguen al consumidor que las fábricas no cierren todo este tipo de cosas que no haya inestabilidad económica que lleva a inestabilidad política y a problemas políticos cuando no interesa porque otras veces interesa que haya inestabilidad política otras veces interesa que haya inestabilidad económica es así de triste pero hay veces lo hemos visto en la historia una y otra vez que el poder o los políticos o los que están arriba pues quieren un río revuelto porque hay ganancia no de pescadores como se dice hay río revuelto ganancia seguimos Diego dice Carlos tus fibos son personalizados o estándar son estándar Diego dos niveles el cero el cien tres ocho dos y seis uno ocho o sea no tiene más misterio son cuatro niveles máximo mínimo tres ocho dos y seis uno ocho vale Diego estándar seguimos el análisis técnico es un método que estructura este comportamiento colectivo que está hablando aquí Mark en secuencias identificables que pueden indicar claramente en qué momento la probabilidad de un acontecimiento se produzca es mayor de que se produzca cualquier otro es decir aquí lo que está diciendo Mark Douglas es que ese comportamiento colectivo que hacemos los traders al repetir actividades todos juntos voy a poner un patrón por ejemplo que le gusta mucho a Oscar el coiling pattern o la araña o el piano ese comportamiento colectivo genera patrones voy a poner uno por ejemplo aquí el precio llega hace una resistencia baja bastante hay venta baja otro poquito pero baja un poco menos hay venta sigue aguantando sigue aguantando sigue aguantando bien hasta que ya llega un momento que aquí estamos en una zona crítica pues esto por ejemplo sería un patrón muy interesante que lo que hace es que pone las probabilidades a favor del alza pone las probabilidades a favor de subida de que rompa y el precio de que haga una rotura ¿por qué? porque hay un comportamiento hay algo estamos viendo colectivamente que los traders cada vez pues esto lo ven barato cada vez más lo ven atractivo no tiene por qué funcionar aquí lo dice son secuencias que pueden indicar en qué momento la probabilidad puede aumentar nada más nada garantiza que esto haga así rompa y luego nada y haga esto puede pasar cualquier cosa ¿no? también puede romper pero estadísticamente va a romper más veces de las que va a caer porque tenemos ese comportamiento que vemos que cada vez lo compran antes colectivamente se ve el análisis técnico continúa aquí se ha revelado netamente superior al enfoque fundamental para prevenir la evolución de las cotizaciones vamos está diciendo que tiene mucho éxito el técnico por eso es el más usado ahora mismo y que muchas veces funciona mucho mejor que el fundamental o que lo hemos visto mil veces el fundamental es negativo malas noticias pero el precio sube y dices ¿por qué? pues porque técnicamente es alcista y a la gente le da igual como bien ha repetido no tomamos decisiones racionalmente sino irracionalmente a la gente le da igual y lo va a comprar es que le da igual de hecho al revés muchas veces con las malas noticias pues tienes mejor oportunidad y con las buenas noticias es mejor cobrar y salir Andrés dice buenas tardes master una pregunta el apalancamiento de una cuenta 1.500 influye en la pérdida de la cuenta esto no lo explican los brokers no entiendo cuanto más apalancamiento tienes más riesgo tienes es decir más cantidad puedes operar con menor dinero es decir si yo tengo mil dólares y tengo un apalancamiento de 1 a 500 por ejemplo pues tienes mil por 500 eso sería lo máximo que podrías operar que son 5 lotes no? vale entonces claro con 5 lotes cuánto es el son 50 dólares el pip en euro dólar entonces si cae 10 pips pierdes la mitad de tu cuenta el 50% 500 dólares 10 pips se puede mover fácil el euro dólar suponte que tienes 1.000 dólares por 1.500 son 500.000 no? serían 10.000 sí 50.000 cuanto más Andrés más apalancamiento más puedes arriesgar más lotes puedes meter más riesgo es y eso es un arma de doble filo bien es un arma de doble filo puedes meter 5 lotes pero claro en el momento en el que baje un poco estás fuera no es que sea el broker no tiene nada que ver ahí simplemente que te va a cortar antes si no tienes un margen para aplicar ese apalancamiento vale? yo no recomiendo nunca 1.500 la verdad sinceramente yo creo que con 1.100 1.200 si queréis pero y 1.50 también os vale perfectamente o sea es que no necesitáis más depende de vuestro sistema también y la operativa gracias por los likes César dice sabemos que ningún método es mejor que otro mi duda es al probar tu plan y determinar que no funciona conviene cambiarlo totalmente o solo añadir algo más bueno al determinar que tu plan no funciona tienes que separar todas las variables que comprende tu plan entrada salida análisis e intentar identificar cuál es la variable que no funciona o si son todas suponte que tienes un sistema con estas variables no? dices bueno esta esta perfecta esta perfecta pero resulta que estas dos variables no son buenas las voy a quitar claro yo no te puedo dar una respuesta ahí César tienes que seguir estudiando tu plan y hacer 20 operaciones o 30 un set algo que sea estadísticamente que puedas decir tiene peso estas 20-30 trades y si cambias una regla otra vez tienes que hacer 20-30 operaciones hasta que quieras cambiar otra si haces una operación y pierdes dinero y cambias una regla y luego haces otra y pierdes dinero no vas a saber si funciona o no Orlando dice que seguridad inyecta este hombre marca en serio que te sube el ánimo deja fuera tanto de mis miedos que buen libro esto es una obra maestra Orlando todavía no os habéis dado cuenta yo me doy cuenta ahora después de muchos años pero es una obra maestra exacto hacer un análisis de mi análisis entonces eso es seguimos hablaba del técnico ¿no? que es mejor que es superior que a veces malas noticias y así sube por el técnico permite al trader concentrarse en los movimientos actuales del mercado en relación con lo que ha hecho en el pasado en lugar de concentrarse sobre lo que el mercado debería hacer fundándose únicamente lo que es lógico y razonable desde el punto de vista del modelo matemático ya sabemos que en el mercado lógico y razonable son dos palabras que brillan por su ausencia son dos palabras que brillan brillan por su ausencia son una cosa muy complicada de encontrar la lógica y la razón muchas veces sí pero otras veces no no hay lógica no hay razón para muchos movimientos del mercado ¿por qué hace esto? ¿por qué está haciendo esto? esto no tiene sentido pues no lo sé pero lo está haciendo y esa es la realidad y eso va a misa no puedo lucharlo está haciéndolo aunque no tenga sentido es lo que está haciendo ¿no? entonces ¿por qué? porque el ser humano cuando se trata de dinero yo eso os lo he explicado mucho no tomamos decisiones lógicas y racionales somos así somos monitos y monitos que no nos llevamos bien con el dinero muchas veces por la educación principalmente ¿bien? entonces ya te está hablando ahí interesante de de eso ¿no? que la lógica y la razón brillan por su ausencia es muy bueno voy a proseguir estamos aquí en la a ver si os puedo avanzar un poco esto está aquí por otro lado el análisis fundamental crea lo que yo llamaría un desfase dice Mark entre lo que debería ocurrir y lo que ocurre debido a este desfase es extremadamente dificultoso hacer otra cosa que no sean predicciones a muy largo plazo difíciles de explotar incluso incluso si son correctas está diciendo que el fundamental a veces pues te da unas visiones muy buenas pero es como uff sí pero esto va a suceder dentro de seis meses un año ya llegará ahí no sé cuándo ni cómo pero llegará ahí es así Andrés es Mark que es genial debido a este desfase es extremadamente dificultoso hacer otra cosa que no sean predicciones ya lo he dicho el análisis técnico por el contrario no solamente suprime este desfase sino que propone también a los traders un número virtualmente ilimitado de posibilidades de obtener ventajas y esto me encanta lo que está diciendo aquí Mark Douglas es que yo puedo ir a euro dólar y puedo empezar a buscar ventajas en mensual venga a ver en mensual que tengo mensual a ver voy a sacar mis niveles hay una zona ahí ahora bajo a semanal a ver en semanal que tengo algún patrón alguna cosa no tengo aquí una vela ahora bajo a cinco minutos euro dólar cinco minutos que puedo hacer aquí pues puedo jugar un patrón aquí de rotura falsa puedo jugar un FIBO puedo jugar tantas cosas en diferentes marcos temporales tantas estrategias obviamente no os recomiendo eso porque os vais a volver locos pero te está diciendo eso Mark que nos da muchísimas posibilidades de obtener ventajas que te gusta FIBO FIBO que Bollinger Bands que quieres volumen volumen que quieres líneas de tendencia líneas de tendencia que quieres Market Profile Market Profile cada uno puede elegir y es muy importante esto el enfoque técnico dice Mark abre muchas más posibilidades porque permite identificar cómo el mismo tipo de secuencias se reproduce en un mismo marco temporal un minuto una sesión una semana un año etcétera lo que hablamos de los fractales se repite constantemente ese patrón en distintos marcos temporales dicho de otro modo el análisis técnico transforma el mercado en una sucesión ilimitada de ocasiones de ganar dinero buenísimo este primer este primer esta primera parte del primer capítulo buenísimo buenísimo luego dice la evolución hacia el análisis psicológico si el análisis técnico funciona tan bien ahora llega aquí la paradoja porque un gran número de traders se interesa cada vez más por el análisis de su propio comportamiento quiero decir en la propia psicología del trading para responder a esta pregunta le bastará a usted seguramente preguntarse por qué ha comprado este libro no es muy bueno esta parte está diciendo si también te va el análisis técnico por qué compras este libro será porque no ganas aunque seas un buen analista no ojo con eso buen detalle mar que estaría orgulloso de nosotros si nos viera ahora la razón más probable es que usted no está satisfecho de los resultados que consigue cuando los compara con el potencial casi ilimitado del mercado eso nos pasa a veces que miramos el mercado y dices uff mira que entrada uff mira que hoy cuantos trades más buenos y yo no he cogido ni uno ¿no? este es el problema del análisis técnico si se quiere llamar a esto un problema una vez que se ha aprendido a identificar las secuencias y a leer el mercado se constata que las ocasiones para realizar buenas operaciones son ilimitadas todos los días hay trades todo el rato todos los días abundancia ilimitada pero estoy seguro de que ya se ha dado cuenta usted de que puede haber una diferencia importante entre lo que uno sabe sobre los mercados y la capacidad de transformar ese conocimiento en ganancias consecuentes o en una curva de capital que crezca regularmente o sea fíjate aquí nos está dando mark donde duele te está diciendo mira a todos aquellos vosotros que incluso sois unos cracks del análisis técnico y unos súper analistas y tal y cual ¿por qué compras este libro? porque sabes que no puedes mantener una curva de capital alcista de tu cuenta porque a lo mejor estás ganando un tiempo y luego en un día lo pierdes todo tú quieres tener una curva así alcista porque ves todos los días todas las oportunidades y no eres capaz de aplicar lo que sabes es decir lo que has aprendido ya lo que has estudiado no eres capaz de aplicarlo o sea esta es la diferencia entre lo que uno sabe y hacer que ese conocimiento se traduzca en dinero es brutal es brutal esa parte es decir yo os enseño a analizar FIBO patrones análisis técnico tal que os dan oportunidades pero claro sin una psicología correcta no puedes beneficiarte consistentemente un día puedes tener suerte pero a largo plazo necesitas esa psicología no no Mark no habla de la matemática fractalauria aquí habla Mark simplemente de los marcos temporales que se repite dice Orlando de hecho estoy vendido en euros jejeje aunque la hora es un asco y no hay volumen pero alguien tiene que trabajar y si alguien opina lo contrario que se pelee con Mark jaja entonces aquí me gusta mucho eso la diferencia entre lo que sabemos y lo que somos capaces de poner piensa en el número de veces que ha mirado una curva de cotizaciones un gráfico me parece que las cotizaciones suben o bajan y que lo que usted esperaba se ha producido efectivamente esperabas que iba a hacer un movimiento y justo hace ese movimiento pero usted no se movió se limitó simplemente a observar la evolución del mercado mientras se desmoralizaba pensando en todo el dinero que hubiera podido ganar esto nos ha pasado a todos ¿no? cuando ves ahí una operación y te quedas congelado sin hacer nada te quedas ahí si no mueves un dedo ¿no? y justo hace lo que habías tú pensado justo, perfecto hace exactamente lo que tú querías justo pero no has movido un dedo te has quedado bloqueado totalmente muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno hay una gran diferencia entre prever que algo va a ocurrir en el mercado y colocar realmente una orden de compra o de venta esto es muy importante muchas veces muchos analistas ¿no? y muchos gurús y profesores y tal si, si esto, mira, mira esto va a subir esto va a bajar bla, 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 bla pues pon una orden majete, venga, opera mira, quiero verte dices que va a subir que va a bajar venga, no, no, pero no, no voy a operar esta vez no, no esta vez no porque siempre va a haber una excusa ¿no? pues opera ¿no? no has visto que hay una cosa ahí pues ala, majete pon una orden de compra pon una orden de venta a ver si es verdad ¿no? claro esa es la diferencia importante nos pasa a todos por eso el estado mental de fluir y no tener miedo de ver una operación y actuar sin dudar sin dudar ni un milisegundo ves la operación está en tu plan pones el trade y hasta luego el resto da igual es importante eso yo llamo a esta diferencia Mark y otras del mismo tipo un desfase psicológico que puede hacer de la bolsa una de las actividades más difíciles de llevar a cabo y ciertamente una de las más misteriosas de dominar me encanta Mark que sencillo como lo explica Jorge si te pasa eso con mucha frecuencia entonces es que necesitas confiar más en tu sistema vivir el presente no tener miedo a la pérdida aceptar el riesgo normalmente es aceptar la posibilidad también de equivocarse ¿no? muchas veces como no nos queremos equivocar esto pasa en la vida también es muy importante como no me quiero equivocar no pongo ninguna orden no hago trading y así no me equivoco pero tampoco ganaré nunca dinero claro es que ese es el problema Jorge en la vida cuando queremos hacer algo importante un proyecto o lo que sea hablar con una persona hacer un cambio de vida cambiar algo importante emprender arriesgar hacer un cambio como no me quiero equivocar me quedo como estoy no hago ese cambio no hago eso que realmente una parte de mi quiere no lo voy a hacer porque así no me pueden decir si me sale mal no me podrán decir te has equivocado lo hiciste mal y te salió mal pero es que la vida es así la vida sin riesgo pues no hay gloria es decir tienes que arriesgar poner algo en el asador porque si no nunca te vas a equivocar pero nunca vas a ganar dinero del trading interesante importante desfase psicológico lo llama Mark la pregunta importante es la siguiente ¿se puede dominar el trading? ¿es posible ser activo con la misma facilidad y la misma simplicidad cuando se colocan realmente órdenes de compra y de venta que cuando se observa simplemente el mercado y se sueña con las ganancias potenciales? gracias Jorge por los likes no solamente la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí sino que es exactamente lo que este libro tiene intención de hacer ta 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 dice de este modo cuando esté operando realmente le parecerá tan fácil simple exento de tensión como si estuviera observando el mercado desde la barrera ¿no? lo que dice Mark eso es estar en la zona cuando estás haciendo trading sin tener miedo a equivocarte sin tener codicia actuando como si nada como si no tuvieras ninguna operación pero tú actúas y esa sensación es difícil de conseguir la verdad no os voy a engañar se puede conseguir también se puede ganar dinero aunque no estéis en la zona yo la he conseguido muchas veces no es fácil pero cuando estás muy concentrado y fluyendo es una sensación brutal porque estás como totalmente conectado fluyendo con el mercado sin miedo sin codicia cierras cuando tienes que cerrar abres cuando tienes que abrir cuando no tienes que hacer nada no haces nada es brutal la respuesta es un sí esto puede parecerle a algunos difícil o imposible pero es falso algunas personas han llegado a dominar el arte del trading y han conseguido eliminar ese desfase entre las probabilidades que existen y sus propios resultados como ya se puede imaginar el número de traders que consigue el éxito es relativamente reducido en relación con el número de aquellos que pasan por diferentes grados de frustración desde la frustración más mínima a la exasperación total preguntándose por qué no llegan a conseguir la regularidad a la que aspiran tener en cuenta que hay diferentes grados de frustración todos podemos tener un día malo hago aquí la curva esto es el estado más óptimo frustración total euforia total todos hemos tenido algunos días malos pero la idea es esa mantenerse en el centro en un estado óptimo y mucha gente que no sabe estas cosas que no piensa en esto que no trabaja en esto pues lo va a tener difícil porque nadie le está explicando esto de la psicología nadie le está echando una mano un cable y sigue frustrado en un estado mental negativo que hace que cometas un error detrás de otro y eso hace un efecto en cadena hace una espiral que cada vez pierdes más te enfadas más tomas peores decisiones y así sucesivamente efecto dominó esclavo esclavo del esfuerzo entiendo que decías menor rey de tus resultados me gusta esa frase bien todos tenemos alguna algún mayor o menor frustración es normal de hecho dice las diferencias entre estos dos grupos de traders los que ganan realmente y los otros son análogas a las diferencias entre la tierra y la luna la tierra y la luna son ambos cuerpos celestes que existen en el mismo sistema solar y tienen por lo tanto algo en común pero por su naturaleza y sus características resultan tan diferentes como la noche y el día del mismo modo una persona que coloca una orden puede pretender ser un trader pero si se comparan sus características con los del puñado de traders que ganan regularmente se constata que también son tan diferentes como la noche y el día esto es muy importante lo que dice aquí yo lo he comentado varias veces y a lo que lo que quiere decir es que no por llegar yo al mercado mañana y poner aquí un sell limit una orden y hacer trading soy un trader eso lo puede hacer cualquiera puede llegar cualquiera abrir una cuenta meter una cantidad de dinero y hacer un trade y poner una operación y va a ir a sus amigos mira soy un trader mira mamá sin manos soy un trader ¿no? eso no te hace ser un trader solo por poner una orden bien es lo que está diciendo aquí Martaglas que eso no te hace ser un trader el poner una orden sí y no eres un trader pero estás a años luz de ser un trader con esas habilidades necesarias ¿no? desde nuestra perspectiva terrestre la luna es por lo general visible cada noche nos parece tan próxima que tenemos la impresión que bastaría extender el brazo para tocarla lo mismo ocurre con el éxito en el trading cada día cada semana o cada mes los mercados ofrecen inmensas cantidades de dinero a todas las personas que poseen los medios para colocar órdenes los mercados están en constante movimiento este dinero circula constantemente y ofrece posibilidades de ganancia aparentemente al alcance de la mano Carlos se parte utilizó la palabra aparentemente para hacer una importante distinción entre los dos grupos de traders para los que han aprendido a ser regulares y han franqueado lo que yo llamo el umbral de regularidad esto es muy importante el dinero no solamente está a su alcance sino que pueden virtualmente servirse de él a voluntad lo que está diciendo aquí Mark Douglas es que ahí cuando llegas y cruzas ese umbral desarrollamos una capacidad como traders para ganar dinero del mercado y sacar dinero del mercado aparentemente a voluntad o sea quiero decir tú no decides qué día vas a ganar dinero o no pero tienes esa capacidad de decir mira yo sé cómo esto funciona yo sé cómo funcionó yo yo sé cómo funciona el mercado y la gente y tengo una capacidad que he aprendido con el tiempo y el esfuerzo de venir aquí a este jueguecito poner aquí unas órdenes y sacar dinero a mi cuenta o sea es una sensación increíble tener esa capacidad es brutal poder decir mira yo sé cómo entiendo sé cómo es esto y sé que voy a actuar no tengo miedo no tengo duda no dudo de mí sé que voy a ejecutar con mi riesgo controlado y sé que puedo venir a esto y sacar dinero cuando yo quiera entre comillas o sea está al alcance de tu mano y eso es brutal esa sensación es increíble obviamente con matices tienes que tener paciencia ejecutar y que el mercado responda dice estoy seguro de que algunos encontrarán esta afirmación chocante o difícil de creer pero es verdadera hay algunas limitaciones aunque en la mayoría de los casos el dinero entra en las cuentas de esos traders con facilidad y sin el menor esfuerzo que la mayoría de gente le cuesta creerlo es que es así es así es la realidad chicos os lo digo en serio es brutal es brutal os lo digo en serio esa capacidad cuando la tienes es una sensación increíble sentirte que puedes venir aquí cualquier día mañana pasado cuando sea en cualquier mercado y saber cómo identificar una oportunidad y meterle el dinero y sacar dinero es una sensación increíble que es real pero claro necesitas un trabajo como dice Pepe hay que dedicarle mucho trabajo y tiempo si lo enfocas como un trabajo tienes posibilidades si lo empleas como un hobby estás fiambre dice Pepe podéis enfocarlo como un trabajo a tiempo parcial pero sigue siendo un trabajo que no sea un hobby nunca porque si no sería un hobby caro dedicaros a otra cosa luego dice sin embargo para los traders que no forman parte de este grupo de élite la palabra aparentemente toma su verdadero sentido todo ocurre como si la regularidad o el éxito final que desean estuviera a su alcance justo antes de que una y otra vez se escape delante de sus ojos cometemos otro error otra vez en el último momento no he puesto el stop bien me he pasado de riesgo he entrado tarde no he dejado correr cuando tengo un mal trade me voy y cuando vuelvo y miro ya he perdido todo siempre hay algo sucede algo que al final otra vez me vuelve a separar como un techo de cristal de eso que estoy rozando los dedos y no lo toco no llego a tocarlo por una u otra razón es brutal es brutal psicológicamente es muy duro hay que ser hay que tener una resiliencia hay que ser duro como un muro ahora leo tu mensaje césar espera un segundín la angustia es lo único que es constante en este grupo sí también disfrutan de momentos de júbilo pero no exageraremos si decimos que la mayor parte del tiempo están sumidos en un estado de miedo de cólera de frustración de ansiedad decepción traición y arrepentimiento brutal los adjetivos que usa aquí martaglas todos nos hemos sentido así en algún momento u otro en el cual te sientes traicionado atacado por el mercado te arrepientes de no haber hecho o haber hecho algo ansiedad cólera te enfadas miedo es brutal a todos nos ha pasado de vez en cuando haces una operación buena pero luego de repente otra vez siguen las operaciones malas sería como así la curva de capital sería así justo lo contrario pierdo, 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 pierdo justo gano un poquito pierdo, 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 pierdo gano un poquito pierdo, pierdo tendencia bajista el trader profesional lo contrario gana, gana, gana bueno pierde un poquito toca perder gana, 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 gana pierde un poquito toca perder también gana, gana, gana toca pagar toca pagar y así sucesivamente es la realidad en estos momentos lo que yo llamo los test de disciplina hay que seguir aplicando tu sistema con regularidad y consistencia Orlando poco a poco dice somos elite master vamos por buen camino yo creo que sí yo creo que vais por muy buen camino César dice tengo un problema una contradicción si pongo plata en real y la pierdo pero al ser plata que puedo perder no le doy la importancia necesaria por lo tanto no gano que hago no gano que hago pongo más de lo que puedo perder y así tengo miedo y perderla y operar mejor sí, te entiendo perfectamente eso es nos ha pasado a todos también a mí me ha pasado de decir tengo aquí un dinero me da igual no sé qué voy a jugarme esto y si lo pierdo no me importa no pasa nada eso está bien y está mal tienes que tener cuidado entonces piensa con ese dinero algo que te gustaría hacer con esa plata dala por perdida suponte voy a perder esto en el mercado o me voy a hacer unas vacaciones o me voy a comprar algo me voy a dar un capricho no sé ponte algo real que pudieras haber hecho con ese dinero y ponle un peso real y piensa que aunque lo pierdas y no vaya a cambiar tu vida vas a luchar cada céntimo y cada euro para hacerlo bien y ser disciplinado y pensar a largo plazo no pensar en el dinero no pensar tanto en ganar o perder sino en seguir tu plan en seguir tu sistema pasito a pasito día tras día seguir tu plan todo el rato olvídate del dinero no pienses en el dinero eso llegará luego es perfecto Carlos Tocayo eso es lo que hay que hacer si es que está perfecto es así Carlos Tocayo además yo sé que tú ves los webinars que eres seguidor dice Carlos estoy enamorado del backtesting pruebo mi estrategia perfecciono mi plan afino mi puntería y me ahorro tiempo es mi laboratorio científico mi juego favorito así es Carlos no vamos a estar tampoco exentos de la psicología os voy a enseñar alguna cosa que tengo por aquí por ejemplo este report por ejemplo yo tengo aquí mis backtesting también Carlos de sistemas míos aquí tengo un sistema por ejemplo muy bueno con un profit factor de 2.2 un sistema bastante bastante bueno en el backtest por supuesto estoy en los estudios y trabajos que hemos hecho que hemos hecho un profit factor muy bueno la volatilidad es un poco alta pero bueno tiene un drawdown bastante bueno del 15% solo una media muy buena de ganancias consecutivas bueno este sistema convierte 10.000 en 28.000 pero ha llegado a hacer un máximo de 30 en un momento dobla la cuenta más de doblar hace un 140% o más 180% perdón aquí hace un 180% en un año me parece bueno lo que sea ¿no? y aquí ves la curva de capital Carlos y dices el backtest tocayo y dices uff esto tiene buena pinta ¿pondría dinero a esto? sí seguro fijo venga vamos a trabajar ¿no? de 10.000 a 28.000 en poco tiempo todo perfecto poco drawdown tal y esta es la historia tienes que tener esto que es importante tenerlo algo parecido un estudio algo que te sustente y luego decir prometerte y decir voy a seguir esto pase lo que pase y venir aquí y coger y ponerte a ejecutar ese sistema todo el rato pase lo que pase vaya bien vaya mal sigues y sigues y tienes que tener fe en esto tienes que confiar en esta historia es muy importante tienes que tener esa fe en esto es fundamental ¿no? aquí vienen varios trades los trades los analiza muy bien está muy bien este sistema pero bueno hay que coger y hay que tener esa fe en esto y decir yo confío en esto y voy a operarlo aquí día tras día muy importante ¿vale? yo también hago mis backtest y tengo mis trabajos es que si no no vas a ningún lado está claro Mireia dice estamos aquí muy bien atentos con las orejas de conejo bien paradas estas clases valen oro muchas gracias corazón un abrazo bien seguimos lo que me de tiempo muy importante muy interesante este trabajo hay que hay que trabajar todo esto entonces ¿qué es lo que separa a estos dos grupos de traders? es la inteligencia los traders los traders que ganan con regularidad son simplemente más astutos que los otros trabajan más duro son mejores analistas o tienen acceso a mejores sistemas de análisis y simulación tienen características inherentes a su personalidad que les permite reaccionar mejor a la presión interna etcétera dice todas estas posibilidades parecen perfectamente plausibles o posibles salvo si constatamos que la mayoría de los fracasos afectan a algunas de las personas más dotadas y más brillantes de la sociedad doctores médicos ingenieros economistas pierden dinero en la bolsa todo el rato el grupo más importante de traders que pierden ahora lo dice aquí se compone de médicos abogados ingenieros científicos dirigentes de empresa jubilados ricos y de emprendedores además de la mayoría de los mejores analistas de los mercados y de la industria son los peores traders que se pueda imaginar buenísimo aquí tira un tira un hachazo a los analistas profesionales como diciendo son los peores traders que hay la inteligencia y un buen análisis de los mercados pueden ciertamente contribuir al éxito pero no son los factores determinantes que distinguen a los traders eficaces de los demás muy bueno este este primer capítulo es brutal entonces si no es la inteligencia o un mejor análisis de qué se trata realmente como he trabajado con algunos de los traders más eficaces y con algunos de los peores y habiendo ayudado a algunos de los peores a convertirse en algunos de los mejores traders puedo afirmar sin dudarlo que hay razones específicas que justifican que los mejores traders sean regularmente más eficaces que los demás y aquí es cuando subrayo la primera para la primera cosa que subrayo en todo el libro de lo que he leído hasta ahora aquí creo que se ve claramente no esta es la primera cosa que subrayo hasta ahora en todo lo que he leído piensan de modo diferente a los demás clave clave diría simplemente dice si tuviera que las razones es esta piensan diferentes piensan diferente que los demás piensan de un modo diferente que los demás piensan de un modo diferente que los demás esto es brutal es una de las razones digamos por así decirlo de por qué dice mark que aquí esta es la razón principal que él dice que es la diferencia es esa que piensan de un modo diferente a los demás traders sé que esto no suena como muy profundo pero tiene profundas implicaciones si se considera lo que significa pensar de modo diferente en uno u otro grado todos pensamos de modo diferente a los demás esto es brutal porque claro aunque dos personas sean iguales nunca pensamos igual en todo las personas es imposible quizás no siempre somos conscientes de ello parece natural creer que los demás comparten nuestras percepciones y nuestras interpretaciones de las cosas esta hipótesis parece pertinente hasta el momento en que nos encontramos un desacuerdo fundamental con otra persona respecto a una experiencia que nos es común es decir cuando tenemos una experiencia que vivimos juntos y yo la veo desde un punto de vista y vosotros otra persona la ve diferente y te digo pero si tú estabas ahí conmigo si estamos los dos viviendo esa misma experiencia porque para ti es tiene un significado diferente que para mí para mí significa otra cosa y para ti cuando es lo mismo lo que estamos viviendo en ese momento presente es brutal aparte de nuestras características físicas nuestra manera de pensar nos hace únicos muy probablemente más únicos que nuestras características físicas esto es brutal brutal chicos esto es brutal esta parte y ahora aquí dice bueno volvamos a los traders que diferencias existen la manera de pensar entre los eficaces y los que tienen dificultades etcétera la disciplina es clave voy a poner aquí tres cosas subrayadas ya empiezo a subrayar él marca tres cosas aquí él marca estas tres cosas disciplina concentración y confianza ojo eh no es moco de pavo como decimos aquí en España o sea no es una tontería no es fácil esas tres cosas que dice disciplina concentración y confianza son una de las tres cosas que hacen marcan la diferencia entre un trader amateur o no profesional o que no consigue resultados con un trader consistente que consigue resultados todo el rato y aquí ya empezamos a hablar pues de cómo superar el umbral cómo ser regulares en qué consiste hacer trading psicológicamente cómo aprender a vivir con los riesgos aceptar plenamente los riesgos intentar evitar lo inevitable dice que es algo que tendrá efectos desastrosos como lo de intentar hacer trading sin perder eso no existe y empieza a hablar de otra serie de cosas ya de psicología importantes separando a los dos grupos de traders pero esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión si os parece de leyendo trading en la zona con Tito Charlie y la familia trader no sé si os gusta este formato es un formato nuevo es interesante puedo ir un poco más rápido un poco más lento me vais comentando qué os parece porque ya llevo una hora y diez minutos me he pasado un poco el reloj de lo a gustito que estamos aquí con este libro tan bueno y es que se me ha ido la hora brutal entonces voy a parar aquí en este momento en el cual ya empieza a desgranar las diferencias a hacernos ver esas diferencias en los grupos mentalmente de cómo piensan y empieza a entrar en todas las paradojas luego muy interesante os ha gustado la sesión lo de las características físicas Orlando dice él dice que incluso físicamente nos parecemos más pero mentalmente nuestras diferencias de pensamiento es lo que nos hace más únicos te pongo el ejemplo yo tengo dos amigos que son gemelos y físicamente son casi exactamente igual pero mentalmente es lo que más les diferencia Asdrubal dice cómo me convenzo de que mi plan es un buen plan aunque gane no entiendo pues si gana si funciona si te está dando buenos resultados ejecútalo haz veinte, treinta, cuarenta operaciones lo vas ejecutando y ya cuando tengas tus resultados pues tienes que tener un estudio hecho de tu plan que confíes en él que sepas por qué funciona que tengas un estudio hecho Levy dice Carlos me decepcioné de tu broker bueno lo primero que no es mi broker vale yo soy analista técnico fundamental soy operador soy trader y soy profe doy clase aquí a la gente gratuita las sesiones son patrocinadas por TIC1000 pero yo ni soy no soy propietario de tu broker vale no tengo digamos no es mi broker por así decirlo es mi broker sí porque yo opero con TIC1000 segundo dice no me dieron los beneficios de mi bono o sea primero yo en todo esto no te puedo ayudar lo primero es que yo no te puedo ayudar en esto porque como digo no soy empleado de TIC1000 o sea soy el analista vale soy un colaborador pero antes de nada y antes de tirar nada ni de hacer ninguna de hacer ningún es decir es total pues asegúrate chatee de que has hablado con ellos chatea con ellos aquí de que has hablado con ellos lo que tienes que hablar de que les has pasado tus problemas todo eso asegúrate primero bien has hecho eso no sé tu caso primero lo segundo luego lo de las promociones están dando 30 dólares gratis a la gente aquí para operar o sea vamos a ver Levi que quiero decir que no sé si te has leído la letra pequeña de los términos y condiciones porque a lo mejor no cumples algo de la letra pequeña has hecho abuso te has abierto varias cuentas desde la misma IP no lo sé Levi te lo digo con cariño de corazón no puedes juzgar todavía porque no te hayan pagado tu bono de los 30 dólares no sabes que no no puedes juzgar así Levi yo lo siento mucho si has tenido una mala experiencia y te animo a que tengas un poco de paciencia hables con ellos les envías un email chates con ellos y les expliques claramente qué es lo que te pasa vale entonces porque yo además no sé no sé lo que te ha pasado vale entonces no juzgar además eso es un bono gratuito es una cuenta de cortesía de bienvenida yo opero con ellos desde que llevo más de un año operando con ellos mi cuenta live aquí no tengo ningún problema Levi yo lo siento si te ha decepcionado el bono gratis de 30 dólares asegúrate simplemente vale de que todo se arregla con un email con un buen mensaje con no creo que Ticmeel no tenga interés en darte un beneficio de 100 euros no le veo ningún tipo de sentido Levi la verdad vale pero te animo también a que no juzgues hasta que no termines todo el proceso bueno os ha gustado cambiando de tema os ha gustado la sesión gracias por los likes chicos y chicas gracias muchas gracias muchísimas gracias de verdad en serio Orlando que ha estado ahí muy activo esos likes que no paren os ha gustado esta sesión queréis que repitamos esta sesión leyendo Mark Douglas ¿Continuamos con esto el lunes que viene? si y no quizás dejadme hacérmelos saber en los comentarios si os ha gustado y revisamos el libro enterito a mi si me gusta esta sesión vale chicos y chicas lástima que tengo que cerrar eso si que es lástima y Levi como digo lo siento si has tenido algún problema te animo a que hables con ellos vale yo no puedo además ayudarte porque soy externo no puedo meter mano ahí ¿entiendes? vale bien espero que os haya gustado mucho la sesión meditar y pensar en todo esto que hemos estado hablando y mañana más y mejor gracias por los likes yo también os quiero muchas gracias familia deseo que tengáis un maravilloso no veo los comentarios ahora esperad un momento que no veo los comentarios ya me despido esperad un momento a ver si veo los comentarios si estáis escribiendo algo ahora por supuesto que continúe bienvenido Eduardo yo he visto que el libro continúa continuidad de este tema vale Raúl lo tomo nota porque yo creo que es importante quizás voy un poco más rápido el próximo día pero es importante vale veo que os ha gustado es que el chat está estropeado un segundín sí dice Fernandu Miki vale pues tomo nota chicos de que os ha gustado chicos y chicas tomo nota gracias Luis zona de trading dice que no es importante no si es importante pero muchas gracias chicos un verdadero placer gracias Alejandro Jorge Carlos Raúl Orlando gracias por los likes gracias Joaquín Andrés Pepe el chiste para la tarde tan amena andaba Jesús dice Pepe voy a leer el chiste de Pepe si lo tengo aquí se me ha ido dice andaba Jesús de Nazaret camino de Jerusalén cuando se encuentra con un amigo que volvía de allí el amigo le pregunta ¿dónde vas Jesús? y Jesús le responde voy a Jerusalén a tomar algo a lo que el amigo le dice yo que tú no iría porque allí te clavan joder Pepe madre mía vaya chistecitos gracias César alguien le habrá hecho gracia grande Carlos ¿cuánta mano izquierda tienes? gracias José un abrazo fuerte Jorge Snyder un abrazo Eduardo Miki continuaremos ¿vale? porque yo creo que es interesante ¿verdad? Oscar la gente que no tiene el libro tal pues aquí lo hacemos lo hacemos entero aquí gracias William seguimos con la sesión Joel un abrazo Jorge un abrazo fuerte Osmin Julio seguimos con el libro Apiaro Raúl todo el mundo feliz seguimos mañana más pero no mejor porque es imposible aquí con la familia Trader Tito Charlie y por supuesto Ticmil un abrazo Eduardo Jonathan Juan Jorge nos ha gustado genial cuanto me alegro mañana seguimos os mando un beso y un abrazo que tengáis una maravillosa tarde de lunes hasta mañana familia pura vida Ronnie hasta mañana seguimos adelante tú si quieres un crack Carlos dice si el libro es como la biblia y tú eres un predicador un excelente predicador gracias Carlos tocayo mañana más y mejor buen trading chicos mañana coffee and markets nos vemos aquí por la mañana hasta mañana chicos un abrazo fuerte buen lunes gracias por vuestra atención y paciencia hasta mañana chao 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 chao